¡Suscríbete al canal! Y recuerdo que al despertarme, el día que logré mi sobriedad, sentí algo dentro de mí, decirme que podía ir a Alcohólicos Anónimos. Estas personas me rodearon. Eso era la comunidad en acción en mi vida. La moraleja de mi historia es que Alcohólicos Anónimos nunca me ha decepcionado. Nunca. Si llevo un mensaje con mi historia es simplemente que sigas asistiendo y que esto funciona. Si tienes un problema con el alcohol, ponte en contacto con Alcohólicos Anónimos. Funciona.